¡Oh! ¡La primavera es estupenda! Bienvenidos al nuevo curso escolar. Veo muchas caras conocidas y otras caras nuevas. Hola, soy de la colmena de Hollyhock. ¡Ay! Yo soy de una colmena muy cómoda, en la que me gustaría estar ahora durmiendo. Empezaremos la clase con un tema muy importante. ¿Qué sabéis sobre el propóleo? ¡Oh! ¡La alumna de intercambio! ¡Adelante! Hola, me llamo Hannah. Y, bueno, el propóleo se hace con resina. ¡Señorita Cassandra! ¡Señorita Cassandra! ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí, Maya! ¡He encontrado los primeros narcisos de la temporada! ¡He visto cuatro! ¡Y os aseguro que están deliciosos! ¡Gracias, Maya! Ya veo que todos tenéis ganas de ver los narcisos, pero primero quiero que recojáis la resina para fabricar el propóleo. ¡Quiero ver los narcisos! ¡Despierta! ¡Ah! ¿Qué? ¿Quién es esa? ¡Ah! Es Maya. Vive en el prado. Y es mi mejor amiga. ¡Muy bien, alumnos! Hoy vamos a aprender a fabricar propóleo. Hay algunos agujeros en la colmena que deben repararse. ¡En marcha! ¡Hop, hop! ¡Maya! 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 Veo que te crees la mejor. Pero seguro que no sabes fabricar propóleo. ¿Ah? ¿Eh? ¿Qué dices? ¡Claro que sabe! Y también sabe interrumpir a los demás. Perdona, pero ¿no te emociona lo de los narcisos? No necesitamos narcisos, sino resina. Pero tú solo piensas en ti. ¿Crees que eso es verdad, Willy? ¡Claro que no! Eres la abeja más amable de todo el mundo. Gracias, Willy. Oye, ¿sabes qué? Voy a ayudaros con la colmena. Vamos a recoger resina juntos. Eres muy gracioso. ¿Quién eres? Me temo que no nos conocemos, abejita. Me llamo Flip. Soy el encargado de ponerle música al prado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Eh! Veo que llevas resina. ¿Me das un poco para reparar las maracas? ¡Gracias! Dime, ¿vienes de muy lejos? ¿Cómo te llamas? Hanna, voy a clase de la señorita Cassandra. ¡Oh! ¿Entonces conoces a Willy y a Maya? ¿Podrías explicarme cómo es posible que Maya caiga tan bien a todo el mundo? Bueno, es que es muy... Verás, es... ¡Es Maya! Bueno, gracias, Hanna. Buena suerte con la colecta y ¡hasta pronto! Está bien. Adiós. ¡Mira, Willy! ¡Oh! ¡Maravilloso! De aquí extraeremos la resina y luego podremos comernos los narcisos para desayunar. ¡Ja, ja, ja! ¡Sí! ¡Ay! ¡Ay! ¡No! 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 ¡Os la vais a cargar por despertarme de la siesta! ¿Ah? ¡Ah! ¡Perdone, pero...! ¡Eh! ¡Se ha vuelto loco! ¿Qué le pasa? ¡Vamos, Willy! Los niños de hoy en día no tienen sentido de la decencia. ¿Por qué se ha empadado? No le hemos despertado. Acabo de ver a Hannah. ¡A lo mejor ha sido ella! ¡Ah! ¡No, Willy! Todavía estás un poco dormido. ¡Eh! ¡Mira! ¡Esta rama tiene suficiente resina para llenar toda la cesta! ¡Es estupendo! Será mejor que vigile con los escarabajos malhumorados. ¡Eh! 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 ¡Vaya! ¡Qué hoja más bonita! ¡Oh, no! Maya, Hannah ha empujado la cesta y lo ha hecho a propósito. ¡Lo he visto! ¿Qué? ¿Pero por qué? Vamos, Willy. Tenemos que hablar con ella. ¡Mira! Las hormigas también recogen resina. ¡Maya! Creía que nos estabas ayudando a recoger resina. Pues... sí, señorita Cassandra, pero... ¡Mirad! ¡Mirad qué he encontrado! ¡Mirad cuánta resina para fabricar propóleo! ¡Soy mucho mejor que Maya! ¡Hannah, no se trata de una competición! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ti-tri, tiri, tiri! ¡Ti-tri, tiri! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Ten cuidado, Hanna! ¡Y tomorrow! ¡Iji-jiji! ¡Ooh-éhh! ¡Oh, no! ¡Ah! Estoy seguro de que lo ha hecho a propósito. No, Willy. Seguro que esto no. ¡Oh, no! ¡No! ¡Mirad por aquí! ¡Ayúdame! ¡Mirad por aquí! ¡La guardería! ¡Vamos! ¡Tenemos que hacer algo! ¡Es también la guarda! ¡Rápido! 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 ¡Niños! ¡Vamos a necesitar mucho propóleo! ¡Vamos a poner a prueba nuestras habilidades! ¡Y rápido! ¡Es una emergencia! ¿Qué podemos hacer la guardería? ¡Vamos, tuje esa! ¡La guarda! ¡La guarda! ¡Daos prisa! ¡Dejad la resina allí! ¡Rápido, rápido! ¡La guarda! ¡Ana! ¡Perdona, Maya! ¡Estaba celosa de ti! ¡Rápido, Maya! ¡Señorita Cassandra! ¡No tenemos suficiente resina! ¡Ven aquí! ¡A todas partes! ¡Ven, ven! ¡Aquí, aquí! ¡Oh, tiene razón! ¡No tenemos suficiente resina para arreglarlo! ¡Oh, Maya! ¡Menudo desastre! ¡Maya! ¿Cómo ha podido ocurrir esto? ¡Oh, ha sido un accidente, Majestad! Tenemos que arreglar el agujero inmediatamente, la guardería está en peligro. Lo sé, Majestad, pero no tenemos suficiente resina. ¡Espere, Majestad! ¡Soldados! ¡Alto! En el marco del programa oficial de ayuda de las hormigas, le hacemos entrega de tres unidades de resina de emergencia. ¡Vaya! ¡Gracias, Paul! Pero tardaremos días para transformar esta resina en propóleo y tenemos que cerrar el agujero ya. ¡Es el muro de la guardería! ¿No podemos usar resina pura, Majestad? Eso no nos serviría contra los microbios, Maya. Pero al menos podríamos reparar la colmena. ¡Sí! Y luego sustituirlo por propóleo cuando las larvas ya estén seguras. ¡Aprobado! 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 ¡Eso es! ¡Aprobado! 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 ¡Bien! 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 Quiero que sepas, Maya, que toda la colmena te está muy agradecida. ¡Has salvado a las larvas! Ha sido un trabajo en equipo. Nuestra clase, las hormigas, mi mejor amigo Willy y también mi nueva amiga Jana de la colmena de Hollyhock. Eso me recuerda a un antiguo dicho de las abejas. Si tu amigo te mete en un lío, tendrá que invitarte a comer...